Buenas tardes, bienvenido a la clase. Buenas tardes, bienvenido a todos. Los demás compañeros, pero igual si hay preguntas, dudas, ¿a qué estamos hablando de la orden? Yo miro. Pienso que como el día que me tocaba el one-on-one, tuve un problema, entonces no pude asistir a la clase, ya no se podrá recibir. Mire, lo complicado es que como es cabalito, ¿verdad? Ya tengo días asignados para los demás. Ahí solo que la persona de hoy o la que le toque mañana no venga. Si una de esas dos personas no viene, entonces le damos con todo, ¿verdad? Sería la única situación, ¿verdad? Porque cabal cada día tenía una persona. Ahora le toca, vamos a ver. Creo que le toca a Jacqueline, si mal no recuerdo, si a Jacqueline le toca. Entonces, oye, Jacqueline, mañana le toca a Azul Mayarixa, que jamás ha faltado de Navidad, ¿verdad? Así que creo que le tendríamos que ver si Jacqueline no viene ahora o si no se puede quedar. Ahí vamos a ver cómo podemos hacer. Igual si no voy a preguntar, a ver si hay alguna otra manera de solucionar. Pero el one-on-one es como si siente usted que ha ido avanzando, si tiene alguna pregunta o duda con algún tema. Entonces, igual si tiene preguntas o dudas, ahorita o al final de la clase o en el chat me puede preguntar. Solo que eso es un poquito más personalizado, mire cómo se siente, cómo está, cómo vamos. Eso es lo único. No, bueno. Ok, pero igual si se puede, pues con gusto, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias, Luz. Of course, vamos a ver ahora, hoy es el día. Pensaría yo que podría suceder. Porque como le digo, sol más, jamás falta. No creo que falte mañana. Sí, no, mejor ni miedo, Luciano. A ver ahora, tal vez. Pues vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a esperar a los demás compañeros un par de minutitos. O sea que no comenzaríamos el lunes, teacher. Miren, no se sabe todavía. Ahorita tendremos que esperar y ver, ¿verdad? Siempre queremos iniciar, terminar viernes y pasar lunes. Pero depende de muchas situaciones. Como le digo yo, la experiencia que he tenido es que nunca se ha iniciado el lunes siguiente. Lo más temprano que iniciamos una vez fue el siguiente miércoles. Entonces, pero todo puede suceder, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendiente del correo, yo diría correo WhatsApp, entre mañana y el sábado. Si viernes y sábado no les llega nada, domingo es mentira, ¿verdad? Entonces, el lunes no se iniciaría. Habría que esperar y ver. Y ya todos mandaron los documentos, ¿verdad? Todos estamos en paz con eso. Fíjense que... Hola, buenas tardes. Fíjense que donde a mí me dijeron que lo enviaron el lunes. Ah, ok. Pero pregunté el martes con este señor Oscar Rodríguez. Y me estaba diciendo que no había recibido nada. Yo le pregunté nuevamente a Recursos Humanos y me dijeron que sí, ya lo habían enviado. Pero que solo había quedado pendiente la planilla y seguro porque estaban pidiendo la de agosto y como eso se paga al final de mes. Sí, eso es complicado. Como les digo, el problema, o sea, no es solo terminar e iniciar. Como es una beca, ¿verdad? Insafor, bueno, primero se recopila toda la información, los formularios enviados, lo do in it, la copia de eso, las fotos. Y Insafor también espera la planilla. Entonces, eso es lo que hace que el proceso sea un poco lento. Pues porque necesitan toda la documentación que esté en regla para poder decir, bueno, dele verdad. Entonces, aquí en inglés corporativo es como que nosotros esperamos. En cuanto ya nos dicen, nosotros iniciamos. Ahora, también es importante que lo hagamos todos, por eso también yo empecé a preguntarles antes, porque el grupo se inicia con veinte o más personas. Si hay diecinueve, no se inicia. Entonces, es importante que todos vayamos, vayamos avanzando, moviéndonos no solo con las notas, con la participación, sino también con el papel. Bueno, y no vamos a descansar unos días más. Sí, yo lo que les recomiendo es. Nos va a caer bien la vacación. Sí, hay que descansar. Sí, mire, la dormidita ahí temprano, verdad, más ahora anda el virus ahí rebotando, hay que descansar, verdad, no vaya a ser. Que va. Entonces, y. Malo que estudiamos doble. Ah, bueno, sí. Yes. Ajá. Entonces, también la otra es, yo siempre les voy a enviar unos ejercicios, posiblemente el lunes, creo que el lunes todavía va a estar el grupo abierto, el de WhatsApp, y les voy a estar enviando también todos los links de las clases de YouTube, para que, o sea, eso los pueden ver en YouTube y los pueden ver en la plataforma. Pero la plataforma, como ya no van a tener acceso, entonces desde YouTube, si usted quiere repasar, si usted de repente dice, hay una cosa que no me quedó claro, puede venir a revisar los videos, puede hacer ejercicios, yo le recomiendo eso, que en lugar de las dos clases de inglés que agarra unos 15 minutos para hacer unos 4 o 5 ejercicios, ahí en línea, fácil, la busca, ejercicios del presente, simple, negativo, y ahí le va a salir un montón de ejercicios. Usted hace unos 4 o 5 para recordar, un día, 10 minutos, otro día, otro tema, otro día, otro tema, y eso le va a reforzar y va a hacer que no se le olvide, porque, así como le he venido diciendo, el inglés es de práctica, pero si usted deja de practicar, no se le va a olvidar totalmente, pero va a haber cosas que van a empezar a quedarse más atrás ahí en la memoria RAM del cerebro. Yo todavía estoy practicando el verbo tubitich. Dele, hay que darle con todo, todos son importantes. Entonces, mire, yo siento que todos hemos avanzado, yo siento que todo va bien. Quizás el problema es de que queremos entender todo, ¿verdad? Claro. Un mes llevamos, ¿verdad? Entonces, pero, yo siempre les digo, ustedes siempre miran, se comparen cómo inició allá, ¿verdad? El primer día de clase, que no habíamos visto absolutamente nada, y cómo estamos ahora. O sea, que ya hablamos, entendemos, no todo, pero ahí vamos. Y si siguen viniendo, todo, todo, o sea, va a llegar a un punto en que van a entender todo, ¿verdad? Va a ser fácil. Tal vez no todo, pues, yo tengo un amigo, les comento, que él es maestro de inglés. Muy bueno, muy bueno. Entonces, él dijo un día, pues, me voy a trabajar a Canadá, ¿verdad? Y se fue para Canadá, pues, con el inglés a veces hay oportunidades, y él dijo, yo voy a aprovechar, a borrar, y todo, se fue a trabajar. Y me estaba contando que se bajó allá del avión y no entendía nada. Y él era maestro de inglés. Entonces, no solo es la gramática. Cuando usted va a otro país, es la forma en la que hablan, los idioms, el slang, el lenguaje de la calle, ¿verdad? Que usted no sabe qué se va a ir a encontrar. Entonces, es normal. Es un proceso que a todos nos impacta en diferentes niveles. Entonces, todos los que sabemos inglés, aquí en el país, pasamos por esto, ¿verdad? Por ese punto en el que decimos, pues, no entendí lo que dijo, ¿verdad? Normal. Es normal. Él, que era maestro, que se fue, y él daba clases aquí de gramática. Sabía mucho gramática, fonética. Era muy, muy bueno. Y allá, pues, los primeros días, ¿no? Cuando ya pasaron los días, se fue acostumbrándolo. Normal. O sea, a todos, a todos nos puede suceder algo así. Así es de que usted siga adelante. Que vamos bien. Yo sé lo que les digo. Yo he tenido muchos grupos. Este grupo ha sido muy nice. Muy, very cool. Entonces, hay que seguir adelante. Mi invitación es esa. Que no se rinda, ¿verdad? Eso es lo peor que puede suceder. Que usted diga un día, mmm, ya no. Entonces. Que aprendan español los gringos. También. No, pero tienen una, una. Yo los admiro porque sí tienen mucha dedicación. Esa gente, cuando dice voy a estudiar, estudia con todo y aprende. Y el español es más difícil que el inglés. Eh, hay pocas lenguas que son más difíciles que el inglés. Como el alemán, el japonés, el coreano, el ruso, el finlandés. Esas lenguas son complicadas, ¿verdad? Y el español no es fácil. Pero todo, todo cuesta, ¿verdad? Toda lengua. O sea, cuando estamos aprendiendo lo que sea. Los que aprendimos a manejar. Los que aprendimos a andar en moto. Los que aprendimos a usar un software, ¿verdad? Las fórmulas de Excel, todo eso. Esto cuando al principio es como que ya está porque es así, ¿verdad? Pero ya después uno automático lo hace. Igual es esto, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a iniciar porque ya se nos pasaron unos minutitos. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, ver la tarea de Today. Hoy vamos a ver todo, ¿verdad? Vamos a ver la tarea 19, la tarea 20 y el examen final. Hoy, compañeros, ya queda, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer tarea 19. Este no porque es la videoconferencia. Que todavía no está porque es la que estamos grabando. Tarea 19, ¿verdad? Porque ya no podemos los números. La 20 y el examen final. Y hoy, después de esta clase o mañana en el día, hay que terminar todo lo que les haga falta. Todo absolutamente. Para estar en paz. Porque el sábado, allá por las 7 de la mañana, yo voy a estar enviando las notas. Y como ya no van a tener acceso en la noche, mañana hay que hacerlo en el día. Igual vamos a revisar. Perdón, teacher. No vamos a tener mañana, dice. No vamos a tener acceso. O sea, mañana a la medianoche se acaba el acceso a la plataforma. O sea, que si usted no lo ha hecho antes de la medianoche de mañana, se queda sin esas notas. Entonces, hay que hacerlo ahora en la noche o mañana en el día. O sea, por eso estos días, este día es especial. Porque ya mañana es la última videoconferencia y imagínese que mañana se vaya la luz, no tenga internet, se sienta mal. No, no. I have a question. Pregunte, pregunte. Today, I have a test. El que no haremos mañana. Así, no sé cómo se dice. Lo que pasa es que según la plataforma hay que hacer tarea 19, tarea 20 y el examen final. Eso tiene que ser antes de mañana a la medianoche. Mi recomendación para ustedes es que la hagan hoy en la noche o mañana en el día, antes de la clase. Esa es mi recomendación. Por lo que les digo, uno no sabe, pues, puede ser de que de repente no hay internet, se vaya la luz, estén enfermos, tengan una emergencia. Y aunque llamen y digan, mire, si dice que yo lo quiero hacer, verdad, no pude hacerlo en la noche y ahora sábado lo voy a hacer. No se puede. It's not possible. Dígame. Pero verdad que, por ejemplo, en la de la 20, todavía no está la pregunta de la discusión. La de la discusión no, esa la voy a poner mañana y esa como solo esa la van a hacer, verdad. Ah. Entonces, eso sí es lo único que faltaría que yo les ponga. Incluso se las puedo poner ahora, ya se las voy a poner, para que ustedes la puedan hacer ya mañana. ¿Verdad? Entonces. En la tarea 19 dice, Take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Ah, bueno, aquí están los adjetivos. Estamos con... ¿Qué es huge? ¿Saben ustedes qué es huge? ¿Juzgar? Exactamente incorrecto. No. Enorme. Enorme. Huge. Es enorme. Bueno, si yo fuera ustedes, si estuviera ahí la plataforma lo fuera haciendo. Porque hoy vamos a ir un poco más lento, porque es un tema que no hemos visto. Yo solo así hago. Ah, verdad. Entonces, hay solo de poner si es un adjetivo positivo, negativo o neutral. Es lo único que hay que saber. Por eso hay que saber qué significa huge. El otro es illuminated. ¿Qué es illuminated? Iluminado. Iluminado. Iluminado, verdad. Algo que está iluminado. No necesariamente que algo que sea divino, verdad. Sino que algo que tiene luz. Así de fácil. Illuminado. Smelly. Dígame. Pero la... Digamos... La... La respuesta es esa. Ah. O sea... ¿Qué... ¿Qué... cómo, 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 cómo se pueden entender las respuestas? Vale. Usted... O sea... Analiza, verdad. Iluminado. Es ese adjetivo. Si usted dice, el parque está iluminado. ¿Es eso positivo, negativo o neutral? Iluminado. Ah, ok. Ok. O sea que para todos es lo mismo. Es positivo, negativo, neutral. Ok. Ok. Número 3. Dice smelly. ¿Qué es smelly? Es... Pequeño. No, eso es smell. Ah. Oloroso. Oloroso. Oloroso sería quizás más... Oloroso. Apestoso, ¿verdad? Smelly. Comfortable. Ese... Fíjese que esa la pronunciación es bien interesante porque la segunda O no se dice. Comfortable. Buenas noches, compañero. Hello. Good evening. Welcome. La estábamos esperando aquí con cafecito y pan. Thanks. Ahorita ya. T-shirts. Nice. Welcome. Gracias. Gracias, friends. Entonces, comfortable. ¿Qué es comfortable? Com... 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 Comfortable. Confortable, ¿verdad? Que estoy bien nice aquí sentado. Comfortable. Nice. No, no entiendo eso. Sí, no entiendo dicho. El que no entiende. Eso, el... Del... Positivo, negativo, neutral, no, no. Vale, son adjetivos. Y un adjetivo describe, ¿verdad? Entonces, no lo hemos visto, pero la tarea se puede hacer así. Eh... Usted viene y dice, confortable. Esa palabra es algo positivo, es algo negativo, es algo neutral. O sea, confortable, imagínese que yo le digo lindo. Es un adjetivo, lindo. Eso, esa palabra, la palabra, lindo, es algo bueno, malo, o ni bueno ni malo. Ah, vergon. Ya, sí. Positivo es bueno, ¿verdad? Negativo es malo. Sí. Porque los adjetivos también pueden ser malos, ¿verdad? O sea, allá viene el feo, ¿verdad? Bueno, es un adjetivo, un adjetivo. Que no es positivo, es negativo. Es no bueno. Ok. Gracias, Ticha. Sí, sí, estamos... Estamos en sintonía ahorita. Perfecto. Ahora vamos con disgusting. ¿Qué es disgusting? Disgusting. Disgusting es molesto. Disgustando. Es molesto. Disgusto. 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 Es algo que es molesto. Entonces, yo creo que es bien obvio cuál vamos a ponerle. Como les digo yo, yo que fuera ustedes lo fuéramos haciendo de una vez. Porque ahora vamos a ver... La primera pregunta, ¿qué era la un... Ajush. Ajush es enorme, mucho grandote. Ah, ya. Es que es perfecto. Entonces, ahí está la 19. Que hay que hacerla ahora o mañana en el transcurso del día. También hay que hacer la tarea 20. Ahora o en el transcurso del día, mañana, antes de la clase, por favor. Y dice en esta... Ajá. Verdad que está bien claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que hay que escoger el mejor adjetivo o si se va a ocupar there is o there are. O sea, que estas están revueltas. La primera dice, I love my office. My office is big and... Ajá. Y ahí hay un par de adjetivos. Clean, que yo creo que ya sabemos que es clean, ¿verdad? Yes. Ok. La otra es dusty, que dusty es como... No. Ah, bueno. Clean es limpio. Limpio. La otra, dusty, es polvoso. Ismael y que ya supimos que es como oloroso, pero no bueno, sino que es como apestoso, ¿verdad? Como cuando huele a algo raro, a humedad o algo por el estilo. Y como arriba dice, I love my office, que es algo bueno. Yo creo que ya está bien obvio cuál vamos a poner, ¿verdad? No les digo la respuesta porque ya sería demasiado. Number two. Dice, ajá, aquí tendría que hacer there is, there are, lots. Entonces, yo creo que está fácil porque dice many. Recordemos que many es para contables. Esa es la clave del éxito ahí, ¿verdad? Entonces, y si es contable tiene singular y plural y ya no les puedo decir más. Sí, sí, sí. A ver, la número tres, number three, dice, we don't like to have parties at his apartment. It is, y vamos a ver primero los adjetivos abajo. Beautiful. ¿Qué es beautiful? Beautiful. Hermoso. Bello, hermoso. Nice. Narrow. ¿Qué es narrow? Narrow. Hermoso. Narrow es angosto. Ok. Y el otro adjetivo es comfortable, que ya lo habíamos visto, que era comfortable. Confortable. Confortable, cómodo, ¿verdad? Y allá dice en la oración, tenemos que ir a ver qué dice para saber qué vamos a poner. We don't like to have parties at his apartment. We don't like. O sea, la idea es negativa. Entonces, ustedes sabrán qué van a poner. Número cuatro. I need. Ajá. Dice, much, there are, is some. También está esta fase, ¿verdad? Porque dice bananas, plural, contable. Entonces, aquí era poner el que le pega, ¿verdad? Yeah. Y el número cinco dice, the new building. ¿Se acuerda que era building? Edificio. 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 Very good. Y so bright. Bright es como brillante, ¿verdad? Entonces, yo creo que solo con saber que bright es brillante, ya sé que voy a poner de lo que abajo. ¿Fácilón? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Fácil. 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 Entonces, ahora sí tenemos tarea. Hay que hacer la 19. Tarea 19, tarea 20. Cuando hayan enviado esta tarea, aquí miren, le vamos a dar next. Y cuando le demos next, habremos pasado a otro multiverso, a otro universo gigantesco en el que nosotros tendremos que hacer el examen final, que es este que está aquí. Recuérdense que los exámenes, este examen final tiene cuatro partes. Esta es la parte uno. Al terminar y darle submit a la parte uno, tenemos que ir a la parte dos. Y al terminar la parte dos, tenemos que ir a la parte tres. Y cada uno le vamos a dar submit atrás, ¿verdad? Ahí abajo. Y luego vamos a ir a la parte cuatro. Y cuando hayan hecho la parte cuatro, se acabó. Se acaba la plataforma. Veamos uno por uno. La parte uno dice, choose the best way to use simple present. Entonces este presente simple. Hay que ver la oración y hay que ver cuál es el verbo que le pega de acuerdo al sujeto. Recordemos que acá en el presente simple, el sujeto es very important. Luego dice, I usually, y ahí también, I, ahí está la clave en I. Usualmente. Ajá, usualmente. Y como dice, I, el sujeto es muy importante. Luego hay otra parte que dice, choose the correct WH word. Entonces vamos a usar cuál dependiendo de lo que estoy preguntando. ¿Ok? Esta, esta se las había dicho, pero no sé si hicimos con estas. Cuando dice with y estaba hablando, mire la respuesta. ¿Se acuerdan cómo era? Si la respuesta es una persona, ¿qué estoy preguntando? Eh. ¿Con quién? Bien. Bien, ¿verdad? Entonces solo tengo que venir y recordar cuál de estas es quién. Está fácil. ¿Ok? Esta también está fácil. In your free time. Do you do? Esta está muy fácil. Venimos y agarramos una respuesta. Y luego esta última, vaya, que hay que tener cuidado. Recuérdense que la, la que tenemos que digitar, si le ponemos un punto de más, un espacio de más, si no le ponemos la mayúscula, está mala. Y usted va a decir, ¿y por qué la tengo mala? Va a ser porque hay algo que está incorrecto. Borre todo y lo vuelve a hacer. Mejor. ¿Verdad? Y aquí solo es de poner en orden la pregunta. Nada más. ¿Ok? Esta es la parte uno del examen. La parte uno, nada más. Cuando esté hecha esta, aquí le van a dar submit. Cuando le den submit, aquí abajo le pueden dar next. O se pueden ir para arriba. Y le pueden dar acá, donde dice part two. Entonces, le vamos a dar abajo para que vean que sí se puede. Next. Le damos next. Y ahí ya voy a estar en la parte dos. Recordemos que son cuatro partes. Entonces, en la parte dos dice, check the right way to answer the following time questions. Preguntas de tiempo. Por ejemplo, what time is it? Esa creo que está mucho fácil. Venimos y ponemos la respuesta. What time does the class start? También. Hay que ir a ver el verbo y la preposición. Esas son las importantes. Luego, se separa la tres. Select the proper preposition of time. Tenemos que ir a escoger la preposición correcta. El número cuatro. Igual. La preposición correcta. Y para el número cinco, dice answer the following sentence. Vamos a responder la siguiente oración. They love animals. ¿Quiénes serán? Los políticos, los veterinarios, los astrónomos. Ahí está bien fácil. Entonces, ponemos ahí la que ustedes ya pensaron. Y ya sea que le den aquí abajo. Cuando ya hayan dado, mira aquí que se pone en azulito. Y le dan next. Entonces, ahora le vamos a dar arriba. Le pueden dar aquí arriba. Parte tres. Y vamos a la parte número tres. Que dice check the right way to answer the following time questions. Esa está repetida, miren. Esto es un error. Ya no lo voy a reportar. Porque si lo cambian, no se sabe cuándo va a estar. Pero lo chivo de que, pues, solo va a ser de repetir lo que ustedes hicieron. Ya, ya. O sea que la parte tres es la misma que la número dos. Si tuviéramos tiempo, lo reportaría. Igual lo voy a reportar, pero después de mañana. Así está bien dicho. Ya que sí. Entonces, esta es igualita que la otra. Se ve que. Qué mal. La misma lo hubiera puesto cuatro veces, eh. Ja, ja, ja. Va. Mira, pues, tiene suerte. Porque esta primer parte es igual que la primer parte. Ja, ja, ja. Ah, de verdad. Sí. Vea. No, eso igual que la última. Ah, igual que la última. Última tarea. Vamos a ver. Olante fenómeno. El mismo examen. Todos se hubieran puesto en el mismo examen. La misma, miren. Iluminator, Smelly. Ajá. Sí, es como la combinación de las últimas dos tareas, es. El señor tiene compasión de nosotros. Ay. Está aquí, miren. El señor nos ama. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Amén. Por eso, compañero. Ja, ja, ja. Va. Cuando usted termine este y le dé aquí submit, ¿Verdad? Esta es la cuarta parte. Y usted le da submit aquí. Lo único que tiene que hacer es relajarse y descansar porque ha terminado. La verdad, aquí ya el next ya está en gris. Ya no hay nada después de eso. Por eso también es interesante que lo hagan mañana. Imaginémonos que tienen preguntas o dudas. Me pueden preguntar en el día, ¿Verdad? Mire, esta no me sale. ¿Verdad? ¿Por qué no me sale? Entonces yo le puedo contestar. Pero si mañana en la noche, como a las once de la noche, me está preguntando y ya me dormí. Y a las doce ya no va a tener acceso a la plataforma. No se va a sacar el higiene. Entonces. Y esas están activas ahora, teacher. Ya las puede hacer. Ahorita mismo, si usted quiere, pero mejor no después de la clase. Sí, sí. Entonces. Teacher, todo esto es para cuando finalice el día de ahora o el día viernes. Esto es, lo puede hacer hoy en la noche o mañana en el día antes de la clase. Ok. 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 Preguntas, dudas. Está claro como la noche. ¿Tiene preguntas? Sí. Sí, teacher. Solamente. Es en una pregunta decía. Who do you like here with? Y la respuesta decía. My brother. Cuando preguntamos así, nos respondemos with my brother. Puede ser with my brother o puede ser my brother o puede ser una explicación diferente. De las dos maneras estaría correcto. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra cuestión? Pregúntame. Pregúntame. Ok. Perfect. Lo que se llama, a lot's. Estaré. No entiendo. Perdón, no le... Casi no le escucho. A lot's. Lots es mucho. Eso aún no lo hemos visto. Creo que no está en el programa, no sé por qué salía una pregunta. Ah, es como a lot's. Es como a lot's. Idéntico. Ah. Usted puede decir lots of... Lots of students o puede decir a lot of students. It's just the same Thank you Good, good ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué están hablando? De un ejercicio donde salía esa palabra Pero la palabra no le va a ocasionar ningún problema Lots es mucho, muchos Pero no lo hemos visto Y está ahí solo como para una cascarita ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar lista Porque ha llegado el momento Y luego vamos con la clase Que hoy tenemos que meterle Porque mañana tenemos que hacer la encuesta También y hay que tener tiempo para eso Alma Lizeth Molina de Alas Presente Ana Yesenia Beltrán de Olivo Ángela Estefanía Marroquín Martínez Present teacher Good Benjamín Giovanni Hueso Cruz Present Good Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas Present teacher Good Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez Present Good Douglas Enrique Hernández Ponce Present Good Erick Mauricio Renderos Tomasino Estefanía Joana Landa Verde López Present Good Gabriel Antonio Martínez Portillo Present teacher Good Jairo Enrique Campos Méndez Present teacher Good Jenny Elizabeth Murcia de Merino Present teacher Good José Ovidio Flores Rivas Present teacher Good Luis Ernesto Gómez García Present teacher Good Patricia Carolina Rodríguez Herrera Present teacher Good Good Rosa Acalia Conrado Quijada Present Good Sabrina Lizeth García Orellana Present Good Sergio Chamorro Calero Present teacher Good Jacqueline Joana Hernández Urquilla Peer teacher Good Julma Yaritza Oliva Córdoba Present Good Ana Raquel Alfaro Ok Present teacher Ah, pensé que no estaba Ana Raquel Ok Good Entonces vamos a iniciar ahora sí la clase de ahora O sea, nos faltaron un par de personas Por ahorita Ok, let's see La clase de ahora como todas las clases fácil Esto va a estar bien Fácil Dice Asking for and giving directions Pedir y preguntar direcciones Eso es lo que vamos a aprender So Vamos a ver el vocabulario Everybody please A ver No, no cabe todo Vamos a ver primero Asking for directions Everybody please repeat Asking for directions Asking for directions Asking for directions Excus me Excuse me Excuse me Excuse me How do I get to the How do I get to the Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Where's the Where's the ¿Puedes decirme la manera de eso? ¿Puedes decirme la manera de eso? Ok, entonces esta primera parte es cómo pedir direcciones, cómo llegar a un lugar. La primera, por ejemplo, es disculpe, ¿verdad? ¿Cómo llego al...? Y ahí en los tres puntos ponemos al lugar. Yo les puedo decir, excuse me, how do I get to the park? Excuse me, how do I get to the building? How do I get to the bank? Entonces solo vamos a poner en los tres puntitos en el espacio el lugar al que yo quiero llegar. Y how do I get to es como, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? Entonces las respuestas pueden variar mucho, ¿verdad? Dependiendo, imagínense que usted está... Si yo vengo y le digo, how do I get to el salvador del mundo? Pues si yo estoy allí en, ¿qué le digo yo? En galerías está un poco fácil, ¿verdad? Es como que, wow, yo le digo, camine hacia abajo y va a ver ahí qué enfrente está. Pero si yo estoy aquí en Santa Ana, ya varía, ¿verdad? Ya me tiene que decir, ah, pues agarre un bus, se va a entrar en parte, agarre otro bus, va a caminar... No le digo que busque en San Gustavo. ¿Verdad? Agarre un Uber o alguna cosa así. Entonces, es complejo dependiendo de cómo sea la situación. A veces puede ser muy fácil. Ah, camine a tres cuadras y ahí enfrente lo va a ver a la derecha. Es raro. Igual que en español, así es en inglés. La segunda es un poquito más fácil. Excuse me, where's the... ¿Dónde está él y el lugar, verdad? Where's the bank? Where's the... The park? Where's the headquarter of the bank? Alguna cosa por el estilo. La tercera dice, disculpe, hay un... Y ahí en el espacio ponemos lo que queremos decir, cerca de aquí. Por ejemplo, is there a hospital near here? ¿Hay algún hospital cerca de aquí? Is there an ATM near here? Un ATM es un cajero. Entonces, ¿hay algún cajero cerca de aquí? Is there a police station near here? ¿Hay cerca de acá una estación de policía? ¿Verdad? Y la última dice, disculpe, ¿me puede decir el camino hacia...? Y ahí ponemos el nombre hacia donde queremos ir. Por ejemplo, can you tell me the way to the park? Can you tell me the way to the bank? Can you tell me the way to the... ¿Cómo dijo que era eso? Eso último. ¿En español? Ajá, lo que significaba. Can you, they... ¿Puede decirme el camino hacia...? Que hay el lugar, ¿verdad? That is it. ¿Sería como igual que la primera o parecida? Parecida, porque la primera dice, ¿cómo llego? ¿Ustedes me puede decir el camino hacia...? La verdad es que todas se parecen, ¿verdad? Y puede ocupar la que usted más quiera. Esto es una manera muy polite, muy formal de... ¿Alguna pregunta o duda con la primera parte de asking for directions? Bueno, entonces vamos a repetir la segunda parte, ¿verdad? Que es giving directions. Ahí es cómo yo voy a responder. Everybody, please repeat. Giving directions. Giving directions. Giving directions. Giving directions. Go straight ahead. Go straight ahead. Go straight ahead. Go along the street. Go along the street. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Take the first second. Turn left. Turning on the right-left. Turn on the right-left. Cross the street. Cross the street. Cross the street. Go past. Go past. Go past. Go through the park. Go through the park. Go across the park. Go across the bridge. Go across the bridge. es verdad que se entiende todo lo que va a la primera es de lo más común go straight ahead es vayase a restos no vaya a cruzar váyase recto se puede ser también solo go straight ok go straight también es correcto ok rachel ojalá que se le pueda arreglar internet la segunda dice go along the street que es como que váyase por la calle a lo largo de la calle en esta calle váyase miren go along the street turn left es a la izquierda muy bien turn left es cruce a la izquierda turn right es cruce a la derecha entonces sería cuando tenemos que dar la vuelta y sería turn left turn right luego dice take the first ahí podría ser así por eso está el slash tome la primera vuelta a la derecha o la izquierda o tome la segunda vuelta a la derecha o la izquierda usted puede escoger cuál es lo mejor first second entonces es algo así como a las camina dos cuadras y luego cruce a la derecha o camina dos cuadras y luego cruce a la izquierda algo por el estilo él lo hagan nosotros cruestra manera cruce a ser pero cruce a ser la calle todo eso todos esas son direcciones que se dan verdad que pueden unirse no es que sólo le diga cruce la calle no a veces cruce la calle luego camina cuatro cuadras luego podrá derecha a donde vamos siguiendo todo esto la otra dice go past go past es como un pase ya pasa del pueblo campero y luego produce en la derecha por ejemplo la otra es go through the park váyase por el parque atraviese el parque trujo es atravesar el go through the park de hecho es una preposición también es a través de ok o sea que no va a dar la vuelta sino que cruces aquí el parque no no se vaya para y la última dice go across the bridge en ese día cruces el puente aquí no hay muchos puentes mejor váyase por el puente porque más rápido va a llegar y hay un par más sí go as far as the roundabout esto sería algo así como al llegar a la rotonda algo así verdad vaya a ser llegue a la rotonda llegue al redondel algo así sí entonces si yo vengo y le digo a can you tell me the way to the park ustedes ya pueden unir todas estas frases pueden decir ok go straight ahead two blocks sería dos cuadros two blocks then turn left cross the street and there is a park ya uniendo estas frases ya podemos dar indicaciones vaya a ser recto luego cruza la izquierda luego cruza el parque todo eso ya unido ya nos sirve para dar una dirección questions do you have questions go quería saber cómo cómo es para go straight ahead es como llegando al final no go straight ahead es vayase recto ah alguien más tiene otra pregunta yo abajo donde dice quiero derecha como digo ah en esta turn left turn right ajá no abajo de esa ah ok take the first turning on the right o puede ser take the second turning on the left o sea que aquí se puede cambiar right y left y se puede cambiar first, second ah thank you you're welcome ¿qué significa eso? el qué lo que acaba de decirle de cruzar a la izquierda a la derecha tome la primer salida puede ser decir la primer vuelta a la derecha o izquierda pero creo que es más fácil es casi el mismo decir turn left turn right es más fácil ¿verdad? váyase camine cinco cuadras y luego cruce a la derecha más fácil de decir pues mire camine y tome la primera salida que va a haber por la derecha no cruce a la izquierda cruce a la derecha o sea que esta frase no necesariamente debe de ir completa sino como acaba de indicar usted si es que esta o solo take the first right o solo take the first left o sea esta vamos a intercambiar first y second o sea puede ser así puede ser take the first turning on the left o puede ser take the second turning on the left ¿verdad? dependiendo como sea pero esta frase es igual que la de arriba entonces yo le recomiendo mejor aprenderse esta turn left turn right la cruce a la izquierda la cruce a la derecha más fácil ok thanks alguna otra pregunta perdón yo no yo no logré copiar la parte donde decía gopats ¿qué quiere decir? eh donde dice ¿cómo? gopats ah gopats ¿sí? ah ese es pase al pasar tal punto ¿verdad? pase sería algo por el estilo gracias you're welcome ok hay algunas otras palabras que hay que aprender which are very important por ejemplo tenemos block block es cuadra entonces nosotros podemos decir por ejemplo ahí está el ejemplo walk to blocks camine dos cuadras y ahí turn left por ejemplo eso es lo más común cuando damos direcciones que se siempre es camine a los cuadras cruce a la izquierda camine otras cuatro cuadras cruce a la derecha y ahí a la derecha va a haber el lugar es lo más común entonces walk to blocks walk three blocks walk five blocks eso es algo común footbridge ¿saben ustedes qué es un footbridge? caminar por el puente cabalmente incorrecto un puente veatonal ajá es la pasarela eso en inglés es footbridge pasarela ajá y también tenemos meters kilometers ¿verdad? que podemos decir camine cinco metros camine dos kilómetros o maneje puede ser que también sea drive drive five kilometers ¿verdad? es común también como en español decir suba cinco cuadras baje baje aquí en la calle pero no es que bajemos ¿verdad? sino que simplemente a veces hay como una inclinación y estamos acostumbrados a decir suba baje eso también se puede en inglés podemos decir go up o go down suba go up five blocks suba cinco cuadras ¿verdad? pero no se va a subir a los edificios go down es baje baje ok aquí tenemos un par de ejemplos ¿verdad? por ejemplo les puedo decir where is metro centro y alguien puede decir it's near continental hotel it's near to Tunichapa how do I get to salvador del mundo cross the street take bus ese no lo habíamos visto take bus 42B ese sería agarre el bus ¿verdad? o sea ese take es agarrar tomar el bus and it's on the left y está a la izquierda entonces todo eso sería cruzarse la calle imaginemos que estamos allá por la feria era antes de la feria cruzarse la calle tome el bus 42B y luego está a la izquierda entonces quedaría perfecto go straight era lo que le decía allá arriba go straight is on the left son direcciones vamos uniendo todo para dar direcciones de eso questions it's near is cerca near is cerca es cerca está cerca de el hotel continental también podemos close ¿verdad? también puede ser así close sí close sí close es cerca también cerca también sí se nos significa las dos cerrar y cerca sí a ver practiquemos pero lo vamos a hacer entre todos porque yo sé que este tema es un poco confuso y lo vamos a volver a ver más adelante pues entonces ahorita solo es como un primer acercamiento porque ya vimos lo del mapita y todo eso a ver si yo les digo a mí vamos a ver yo estoy donde puedo estar hagámoslo así como ustedes me lo quieran decir y si yo les digo how do I get to metro centro how do I get to metro centro excuse me how do I get to metro centro y estoy digamos no sé en cualquier parte ahí en la ceiba vaya take a bus take a bus take a bus ajá pero cual bus a 44 ok take a 44 bus take a 44 bus to get to metro centro muy fácil nice y si ya estoy en metro centro y de repente le diga excuse me can you tell me the way to torre futura take a bus 40 52 go ahead ok la única dirección que me sentí ok that's good a ver yo ya estoy ahí en la torre futura y vengo y le digo excuse me how do I get to salvador del mundo take the same bus take ok take the same bus ok y si yo le digo no está bien si yo ya estoy ahí en salvador del mundo y vengo y le digo excuse me how do I get to galerías take a bus go past wild three wild three blocks wild three blocks ahí está más fácil porque solo es de caminar wild three blocks no no de ser parado pues pero yo creo que cabal hay una calle que directo me lleva ahí solo me señala wild three blocks there y ahí ya me voy directo a galerías entonces esto es bien importante para no irnos a perder tenemos que saber cómo preguntar tenemos que entender lo que nos van a decir verdad porque si no no vamos a entender entonces that is that is good ok preguntas dudas con este esta situación una consulta yo ando perdido lo mismo lo mismo se puede hacer cuando uno está en el mismo centro comercial y quiere llegar a algún lugar así es si usted está ahí por ejemplo en galerías en el primer piso y usted me dice how do I get to Cinépolis cómo sería sería subir que es ah ok go up go up go up como se llama quiere decir las escaleras the stairs escaleras go up the stairs si son eléctricas electric six two or take the elevator eso creo que es mejor take the elevator to se produce como en el tercer piso a la 3rd floor ok, a la 3rd floor y push push 3 ok, eso es importante también podemos ser un poco más claros push 3 el botón de número 3 ok, muy bien si no es tan complicado solo es de saber cómo preguntar cómo decirlo, igual más adelante vamos a tener más vocabulario, de hecho es lo que sigue ahora tenemos algunas otras cosas vamos a repetir everybody please aquí vamos a repetir lane lane junction junction crossroad crossroad roundabout roundabout street street avenue avenue highway highway black black tunnel tunnel water ahora vamos a ver estas otras parking zone parking zone parking zone pedestrian 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 traffic lights traffic light traffic sign pavement 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 yellow lines yellow lines yellow lines zebra crossing zebra crossing traffic warden traffic warden vamos a ir al revés vamos a ir al revés ahora traffic warden qué será policía de tránsito policía de tránsito un gestor de tráfico algo por el estilo riba crossing riva crossing que será paso de cebra si se dice paso de cebra paso peatonal eso es el hecho paso peatonal yellow lines creo que está claro son las líneas amarillas Pavement, ¿qué es pavement? El pavimento El pavimento, muy bien Traffic sign, ¿qué será traffic sign? Tráfico Señales de tráfico Señal de tráfico, muy bien Esas son muchas, ¿verdad? Cuando vayan a hacer allá en Miami El examen Desde la licencia, te tienen que aprender Todo esto en inglés Traffic light Traffic light Semáforo Pedestrian Peatón Parking zone Zona de parqueo Zona de parqueo Ahora veamos estos Lane, ¿qué será lane? ¿Line? No, esa es line Lane lo podemos usar de dos maneras Lo que, así Lo que, lo más común es eso Un lane puede ser un carril Un carril en la calle El carril izquierdo El carril derecha Lane También cuando hablamos de un pasaje allá en la colonia Si yo le digo, ¿dónde vive? Y usted me quiere decir, en el pasaje cinco Entonces, esa palabra es lane Lane Lane, fine Ajá Entonces, para las dos nos sirve Tanto como para pasaje Como para carril en la calle Y para carril le agregamos el adjetivo de right or left Sí, ahí puede ser De hecho, en Estados Unidos se va a encontrar con carreteras de cinco, siete carriles, ¿verdad? Entonces, the fifth lane Igualito Ah, igualito Ok La siguiente dice junction ¿Qué es una junction? Una intersección Una intersección Es como cuando dos calles se intersectan, ¿verdad? Eso es Dos, nada más Crossroads Es cuando es una intersección de cuatro calles Una cruz calle Una cruz calle Muy bien O sea, que una junction es una que va acá Y se une una aquí ¿Verdad? Y una crossroads es una, sí Esa es la diferencia ¿Van a almorzar aquí para que el pescado frito deje a la barra en el cielo? A mí me gusta el pescado, sí, podemos llegar Sí, podemos llegar Claro También sopita Ahí vamos a llevar a con nosotros ¿Por qué es el almuerzo? Fish, fish Por finalizar el curso Fish, yeah, good Ok, la siguiente dice roundabout Eh, tal vez sea Ah, la rotonda Redondel 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 El redondel, ¿verdad? Very good Street, está fácil ¿Qué es street? Calle Calle Y avenue Avenida Avenida Y highway Carretera Carretera Y block ¿Qué es? Pero highway es como boulevard Es como boulevard No, highway es carretera Boulevard, de hecho, eso es inglés Es un boulevard Ah ¿Qué es? Carretera Una consulta Y pavement Y street No son similares Eh, pavement Es como pavimento Como para decir Ahí por la acera ¿Verdad? En cambio street Es todo ¿Verdad? La calle En general Eh, a ver Block ¿Qué era? Cuadra La cuadra La cuadra ¿Verdad? Y tunnel ¿Qué es tunnel? Túnel Un túnel Claro que sí Un túnel Ah, qué fácil Yo dije Hoy va a estar muy fácil Aquí lo interesante Yo les traigo un montón De vocabulario Lo interesante Es que se les quede ¿Verdad? Que allá Cuando estén en Miami Y digan Hay que estudiar ¿Verdad? Hay que tratar De ponerlo En uso Miren, pueden hacer Relaciones con esto Johnstone ¿Y qué es? ¿Cómo? Johnstone Johnstone Sí, es arriba De cron Cronron Ah, junction Ajá Es como Como una unión De calles No sé cómo decirlo Era Había una palabra Para eso Eh Intersección Intersección Muy bien Good Ok Vocabulario Hay mucho ¿Verdad? Eh Vamos a ver ahora Algunas direcciones Ah, pero es hora De pasar Lista Primero vamos a pasar Lista Rápido Imagínese Como si nada Ya pasó una hora Ya pasó una semana Ya pasó casi un mes Y mañana La verdad Es que las primeras Clases Las sentía bien largas Sí, es que Es que las primeras Clases Siento que rapidito Pasan las dos horas Pues sí Es que así es Vamos a pasar Lista Alma Lisette Molina De Alas Good Ana Yesenia Beltrán De Olivorio Ángela Estefanía Marroquín Martínez Benjamín Giovanni Hueso Cruz Present Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas Present Claudio Guadalupe Castaneda Gutiérrez Present Douglas Enrique Hernández Ponce Present Eric Mauricio Renderos Tomasino Stephanie Joana Landa Verde López Present Good Gabriel Antonio Martínez Portillo Present Good Jairo Enrique Campos Méndez Present Teacher Good Jenny Elizabeth Murcia Murcia Merino Present Teacher José Ovidio Flores Rivas Present Teacher Luis Ernesto Gómez García Patricia Carolina Rodríguez Herrera Rosa Acalia Conrado Quijada Sabrina Lizette García Orellana Sergio Chamorro Calero Present Teacher Jacqueline Joana Hernández Urquilla Teacher A usted le toca ahora el 101 Jacqueline Ok Teacher Good Zulma Yaritza Oliva Córdoba Present En Ana Raquel Alfaro Present Perfect Y vamos entonces a reiniciar con casi terminamos esta parte para iniciar ahora quisiera terminar de hecho el libro aunque tenemos tiempo mañana pero vamos a avanzar también Ok esas son algunas direcciones primero vamos a repetir eso está fácil los números ya los podemos a ver cómo es 14390 64 14 1000 y 190 90 90, muy bien. 64. Aquí en la dirección no es necesario decirlo así, ¿verdad? Podemos decir 1, 4, 3, 9, 0 o O, al cero se le puede decir O. Vamos a repetir. 1, 4, 3, 9, O. 1, 4, 3, 9, O. Air and Space. Air and Space. Air and Space. Museum Parkway. Museum Parkway. Museum Parkway. Chantilly, Virginia. Chantilly. Virginia. Virginia. 2, 0, 1, 5, 1. 2, 0, 1, 1, 5, 1. United States. United States. United States. Ok. Parkway es como una calle pero es de cierto tamaño, por eso se dice así, pero es Museum Parkway. Y estos son los, VA sería los estados de Estados Unidos, pero esta es una dirección en Estados Unidos. Creo que... Parkway. Parkway, ajá. Esa es la abreviación de Parkway. Vamos a ver la de abajo. Everybody, let's repeat. Mr. Julius Nairiri. Mr. Julius, no me Aye. Ok, otra vez. Mr. Julius Nairiri. Mr. Julius Nairiri. 14. por ti por ti barjani complex mcgory street one two two one o dar y el salón eso no es en eeuu verdad pero es una dirección bastante parecida y por eso el nombre también es raro ahí es donde hola tiene una pregunta hola buenas noches profe fíjese que yo voy manejando y ando trabajando hasta ahorita me pude conectar y es que voy a estar en la clase pero no creo poder este participar porque te voy manejando ok tenga cuidado no se vaya a accidentar ok gracias vamos a seguir repitiendo las direcciones everybody please repeat nsu mail services nsu mail service 600 north 600 north grand avenue gran avenue talicua oklahoma talicua oklahoma 7446 4 7446 4 ahí tenemos n esa n siempre ahí va a ser norte cuando estamos hablando de direcciones verdad el norte grand avenue esa es la dirección de avenida y ok es oklahoma y luego tenemos el siguiente que vamos a repetir maureen brown Maureen Brown Stanford Co Stanford Co 54 East 64 Peer Street Peer Street Oklahoma City, Oklahoma 731 702 70 102 Ok, en esta la E es este, ¿verdad? East Peer Street Para la calle también esa es la revisión, S-D-Street A ver, ¿alguna otra? No, ya no hay acá Una consulta, teacher, cuando va el cero en medio es O Fíjense que más que todo en Estados Unidos siempre ellos dicen O a los números, cuando se están diciendo ya sé que diga direcciones que diga números de teléfono ellos siempre dicen O le pueden decir Zero, ¿verdad? pero lo más común es decir O Sí, Sharon, una pregunta Bueno, estamos hablando de números solo lo vamos a poder decir así número por número cuando son direcciones teléfonos para las ciudades dólares es diferente Dice que Dice que sí lo más común es decirlo así uno por uno para digamos direcciones teléfonos un número de serie algo por el estilo ¿verdad? cuando estamos hablando de cantidades casi siempre se dice el número entero los años se pueden partir en dos 1990 por ejemplo ok preguntas, dudas a ver si es verdad se ha llegado el momento de la práctica Stephanie can you please tell me your address o sea de mentira no vamos a llegar ok ok ah 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 como puede decir una dirección pero yo igual no como no le voy a decir allí no dice corazón de maría en el dibujo ok um corazón de maría en el dibujo um um on se quedó bien relajada calón street ok um 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 el dibujo es calón dice Stephanie que la escuchamos pero hay un delay entonces usted ya terminó de hablar y nosotros la seguimos escuchando la escuché ajá pero estaba bien good that was good a ver jajaja hola bonjour ok vamos a ver patricia could you prestarme your address si hola hi hello hello teacher ajá your address santana highway highway a metapan ok 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 very good thank you rachel hello 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 how are you hi thank you nice what is your address my my address is neighbor father el nombre neighborhood puede ser en español porque a veces así es porque neighborhood de colonia puerto rica leynay 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 casa no sé cómo se dice sería house house number y el número de la casa ok very good mañana como las dos creo que estaría llegando a mentir entonces vamos a continuar ya vi que todos están ahí escribiendo la la dirección pero no lo vamos a hacer porque tenemos que continuar con el libro igual ahí vamos a practicar con algunas cosas pero es bueno que se sepa su dirección en inglés ¿verdad? ahí si de repente se encuentra alguien que le diga le voy a enviar algo ¿verdad? ah my address is this good vamos a continuar con el libro the book los que lo tengan ahí en físico o en digital y lo quieran ir llenando that is possible ok here we go unit 3 my friends esta está fácil ¿verdad? es como una práctica como la que ya hicimos sin embargo aquí podemos hacer dos tipos de práctica o sea yo le puedo venir a preguntar a José Ovidio José Ovidio where is the sport palace? left barrio is left barrio street sería como estamos usando la calle ahí tenemos que recordar las preposiciones sería on barrio street ok aquí es donde vamos a usar next to between in front of todo eso ¿verdad? ¿verdad? sería sería sobre sobre ¿verdad? sería on barrio street pero si le digo left es izquierda no sí pero allí pero allí ya no sería en la calle porque está sobre la calle ¿verdad? ah sí sería quizás a la izquierda del parque quizás ahí sería next o in front of the park ok ok muy bien Yaritza ¿sí? vaya ya hicimos una que es de esas que ya habíamos hecho pero ahora vamos a hacer una diferente ajá imagínese que yo estoy quiero ver dónde estoy yo estoy ahí en sports palace donde me dijo José Ovidio y yo vengo y le pregunto Yaritza could you please tell me how do I get to the restaurant ¿sí? podría ser war war one block on on first avenue en tour en turn ajá estamos muy cerca muy bien en turn left very good perfect that is it se dan cuenta que aquí se pueden ocupar las dos prácticas que ya hicimos yo le puedo decir where is sport palace ah it's on bar or it's between the bank and the school or it's in front pero si yo pero si yo vengo le digo así como le pregunté a Yaritza where how do I get to the restaurant ahí sería como llego y ella me dijo walk one block on first avenue camine una cuadra sobre la primera avenida y de ahí me dijo turn left y cruce a la izquierda cabalito very nice ok entonces así sería ahora vamos a hacer el ejercicio que está aquí abajo which street is the restaurant on como sería la respuesta de eso which street vea que sé que ocupo which porque no me pueden decir cualquier calle sino que las que están ahí eso es limitado verdad y volvemos a la gramática de what y which tengo opciones limitadas porque eso es which entonces which street is the restaurant on the restaurant is on Roosevelt Street Roosevelt Street and there's avenue sería on Roosevelt Street porque ahí estoy preguntando por la calle y no por la avenida entonces la respuesta sería is or the restaurant is on Roosevelt Street good la segunda dice which street is the city hall on the second avenue otra vez como es calle la que estoy preguntando y no ha venido tendría que ser robert street robert street on robert street very good la otra dice which street is the park on venga venga ¿no vas allá a la cama? bar between robert street barrio street ok me puede decir is between barrio street and robert street si sería correcto o si menciona con una que la mencione that would be good nice se acuerdan que era city hall era como la alcaldía ¿verdad? la alcaldía entonces esto viene siendo como el centro de San Salvador ok vamos a continuar y aquí tenemos repaso de las prepositions ok tenemos on in and at vamos a usar on para calles avenidas en la esquina también porque como estamos hablando de dos una calle y una avenida el cruce de estas sería on on the corner in para el país ciudad para un lugar como el parque in the neighborhood en la colonia barrio ¿verdad? como usted lo quiere decir ese es neighborhood at cuando estamos hablando por ejemplo the meeting room at the meeting room at work at the bank at the hospital at school esas serían las preposiciones y vamos a repasar aquí abajo a ver complete the location of each item using the correct preposición of place compare with a partner number one ¿cómo queda? on ok I work in the bank that is on 1st Avenue en Barrio Street así queda on very good number two this is their factory is located their factory is en la libertad in la libertad in la libertad in la libertad number three we see you at the training room at the training room or at the cafeteria at the cafeteria at ambos ambos good number four Anna works in the company that is on town Anna works in the company in in town in town in town porque town city country todo va a ser in number five my relatives go to the mall that is on Rosberg good relatives buena pregunta es lo que iba a preguntar yo alguien sabe que es relatives no relatives es familiares y parents que era parents padres padres ahí es donde nos confundimos parents mucha gente piensa que es mis parientes pero no es mis papás y relatives es mis parientes mis familiares ok number six tell him that we are vea ya está la respuesta que raro ya está resuelto at the meeting room with everybody ok esta estaba bien fácil ok preguntas dudas por ahorita no no bueno vamos a hacer una conversation this is que nos gusta practicar primero vamos a repetir everybody hello can you help me hello can you help me can you help me where is the melbourne building 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 i don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building to go to the building on main street i know it i know i know it i know it it's down the street it's down the street on the left side on the left side on the left side thanks i have to ask you something else i have i have something else something else something else is there a training center 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 there are a lot of training centers on the building between main and king street i have some interviews there i have some interviews what do you do that thank you again thank you again bye 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 good okay my friends uh uh vamos a ver vocabulario y luego vamos a hacer la conversación can you help me where is the man but building get a building edificio i don't live here yo no vivo aquí bet that don't worry yes don't worry don't worry don't worry there are four buildings which one do you need which which because there are four of those four what do you need why do you need why do you need a girl told me what is told me me dijo me dijo me dijo una chica me dijo que fuera al edificio on main street que era main street el principal good i know it ahí que digo lo sé lo sé lo conozco y luego dice it's down the street on the left side y ahí que dice i don't street está bajando la calle bajando la calle abajo de la calle bajando la calle al lado derecho al lado izquierdo sería entonces está bajando la calle en el lado de izquierdo porque si yo le digo turn right y era turn left ya lo perdí ya lo llevé a saber para dónde ya por a la campanera imagínese no bueno no good ajá es muy muy delicado a ver la otra dice things i have to ask you something else ahí que dice i have to ask you something else solamente te tengo que preguntar algo más muy bien is there a training center que es un training center un gimnasio bueno solo dice centro de entrenamiento podría ser un gimnasio pero puede ser un centro de entrenamiento de muchas cosas y luego dice there are a lot of training centers on the building between i have some interviews ¿qué es interview? entrevistas entrevistas again ¿qué era again? de nuevo otra vez ok ahora vamos a hacer la práctica de la conversación a ver Jenny va a iniciar y le va a ayudar patricia ok i don't i don't live here le toca patricia don't worry they are for building which one do you need how you told me to go to the building on the main street i know i know it's down the street on the left side i have to ask what you so many times so many l is there l is there a training center they are a lot of training center on the building between main on king street i have some interviews 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 i have some interviews there ok perfect thank you ahora Sergio va a iniciar y le va a ayudar Benjamin hey no hello can you tell me where is the Melbourne building I don't leave here don't worry there are four buildings which one do you need I give to me to go to the building on Main Street I know it it's down the street on the left side thanks I had to ask you is there a training center there are a lot of training center of the building between the Main and King Street I have some interview there thank you again bye bye good perfect thank you ahora va a iniciar José Ovidio y le va a ayudar Sabrina ok hello Sabrina hello no es cierto que no me permiten los niños por eso soy soltera ok ok bueno hello can you help me where is the Melbourne building I don't like here I don't like here live here don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on Main Street I know it it's down the street on the left side thank you I have to ask you some side else is there a training center center there are a lot of training centers on the building between Main and King Street I have I have some some interviews to send you again bye bye ok good perfect ahora va a iniciar Jairo y le va a ayudar Yarexa ok hello can you help me where is the Melbourne Melbourne building I don't like her live here live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl to need to go to the building on Main Street I know it it down the street on the left side thanks I have to ask you sometime out is there a training center there are a lot training center on the building between Main and King Street I have to interview there thank you again bye bye good perfect ahora va a iniciar Rose y le va a ayudar Stephanie hello can you help me where is the Melbourne building I don't like here live here live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on Main Street I know it it's down the street on the left side thanks I have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on between Main and King Street I have some interviews there thank you thank you again bye 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 okay hello can you help me where is where is the Melbourne building I don't like here live here live here there are four buildings which one do you need I hear told me to go to the building on Main Street I know it it is down the street on the left on the left side thank you I have to ask you something there 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 a lot of training center on the building between Main and King Street I have some interviews there thank you bye bye okay very good now Jacqueline and will help Gabriel hello can you help me where is Melbourne building I don't live here don't worry they are for bending which one do you next need a girl took me to go to the building on the male male street I know it is on the street on the legs same thanks I have to ask I have to ask to sometimes else something else something else is there a training center they are a lot of training center on the bone bonding bed with my and king stream I have some interview there thank you thank you again bye bye okay good ahora va a rachel y le va a ayudar a ver luis creo que luis no leí no no me where is the me me building I don't leave don't worry there are four building which one do you need I heard girl a girl told me girl a girl told me to go to the building on Main Street I know I know it it's down the street on the left side thank thank you I have to ask do you something help in their training center there are a lot of training centers on the building between Main and King Street I have some interviews there thank you bye bye ok very good now Douglas will help Carlos Miguel hello can you help me where is the board boarding and to lie here leave here leave here don't worry there are four building which one do you need a girl told me to go to the building on Main Street I know it it's down the street on the left side thanks thanks I have to do something else is there a training center there are a lot of trainers centers 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 on the building between Main and King Street I have some interviews here thank you again bye bye ok very good perfect ahora va a iniciar Ángela y Gabriel vamos a ver quien falta Ángela y ya leímos todo bueno vamos a repetir a ver Ángela con con Sabrina ok hello can you help me where is the Melbourne building I don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on Main Street I know it it's down the street on the left side thanks I have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between Main and King Street I have something interviewed there thank you again bye bye good perfect thank you todo muy bien solo en la primera es I don't live here live se puede pero es cuando nos decimos que algo está en vivo y en directo entonces cambia la pronunciación pero si hablamos de vivir es live luego buildings que otra a ver girl training center creo que lo demás estuvo nice good teacher hello I have a question go ahead live like eh eh significa lo mismo que se pronuncia diferente es el mismo verbo pero se pronuncia diferente cuando la situación es diferente por ejemplo cuando decimos vamos a tener un concierto vamos a tocar en vivo ese es live se dice live live ajá y cuando hablamos de vivir del verbo de yo vivo I live si dice él vive he lives y así entonces live cuando cuando se habla a hablar de algo que se está transmitiendo en vivo que es en directo digamos algo por el estilo entonces si es live o cuando es el plural de life que es lives pero con ese al final y thank you teacher you're welcome ahora vamos a hacer las preguntas dice how many Melbourne buildings are there ajá 4 4 4 4 yeah there are 4 buildings y la número 2 dice where is the building where Will wants to go located down the street on the left side down the street on the left side okay good and then it says how many training centers are there and where are they a lot of training center a lot of training centers a lot of training centers and where are they and between a main and king street perfect that is it between main and king street nice nice ahora vamos a repaso de there is y there are si se recuerdan es hay de haber verdad es de hay una casa hay muchos estudiantes es hay en inglés es there is y there are vamos a repetir everybody there is an ATM across the street there's a recruitment center on the corner of roosevelt street and first avenue there's no clothing factory around okay nice ahí creo que no hay pregunta ¿qué es un centro de reclutamiento ¿de qué? no dice, pero hay un centro puede ser de una empresa puede ser de ahora ¿centro de qué era? perdón, que no escuché reclutamiento ok la última es interesante, dice there's no clothing factory around the corner, ese there's no es igual que decir there isn't, no hay ¿verdad? lo podemos decir de las dos maneras podemos decir there isn't o podemos decir there's no clothing factory ¿qué es clothing factory? fábrica de ropa fábrica de ropa entonces sería no hay una fábrica de ropa dando la vuelta a la esquina doblando la esquina tengo una consulta con eso no es there is not no, es there's no porque como va abreviado el singular ¿verdad? es diferente puede ser there isn't puede ser there is not se puede poner not pero también se puede poner there's no y significa lo mismo ok, vamos a repetir los plurales everybody there are a lot of companies down the street there are a lot of companies down the street there are some supermarkets on the right and left side of the street there are no hospitals on the right and left on the right and left on the right and left there are no hospitals on the right and left 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 there are no hospitals muchas 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 compañías bajando la caída aquí hacia abajo luego dice there are some ¿qué es some? algunos en este caso es algunos, supermarkets, luego dice on the right and the left side on the street ¿qué sería ahí? a la izquierda y derecha muy bien, a la derecha y la izquierda o al lado derecho e izquierdo de la calle, muy bien, igual que en la otra podemos decir there are no también podemos decir there aren't or there are not, las tres son normales, there are no hospitals on Barrio Street y eso es verdad, no hay, ¿preguntas, dudas? claro como la horchata, hagamos el ejercicio entonces dice complete the exercises with there is or there are in a quantifier un quantifier es así como there is some, ah, ¿verdad? algo por el estilo a ver, ¿lo hacemos juntos o les doy un par de minutos? hagámoslo juntos juntos y revueltos, nice entonces dice en la primera ¿cómo le pondríamos? there is there is very good there is a marketing presentation across the street in the morning ajá, ahí tiene que llevar el a there is a marketing presentation across the street in the morning ahí unimos varias cosas la número dos, ahí tienen en paréntesis también lo que vamos a ocupar ¿cómo sería? there are some there are some there are some down the street down the street very good there are some business workshops down the street ahí el plural está en workshops en talleres ¿se acuerdan qué significa talleres? talleres de negocio porque no solo hay que arreglar carros sino que talleres pueden ser de muchas cosas luego la número tres ¿cómo le ponemos? there are no there are no recruitment centers around my building there are no recruitment centers around my building ¿ok? creo que se entiende esta number four ¿cómo le ponemos? there is no there is no there is no a store good ah nice a store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue that is it there is no o there is no a store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue cuando hablamos on the corner of toda esa es una preposición ¿verdad? on the corner of eso va unido va todo en esquina de y siempre vamos a usar dos cosas esta es parecida a between en esquina de la calle Roosevelt y la segunda avenida de esas dos siempre va a ser una avenida y una calle en esquina de y dos vamos a mencionar dos lugares bueno se puede lugares en general también eso es muy importante vamos al number five ¿cómo le ponemos? there there they are they behind the factory they are there are banks behind the factory I work ¿qué dicen toda la oración así? que hay muchas hay muchos bancos detrás de la de la fábrica donde él trabaja donde yo trabajo perdón donde trabajo hay bancos detrás ¿verdad? bueno esa es la número uno pero no es la número uno es la número seis ¿cómo quedaría esa? aranza building around the corner there is very good there is aranza aranza building ahí le falta una cosita there is aranza building around the good there is aranza building around the corner nice perfect good good ¿preguntas dudas hasta ahorita? no saglar workplaces can you guess where they work? entonces esto está interesante es como una descripción de workplaces ¿qué era workplace? lugar de trabajo vamos a repetir vamos a luego analizar y luego van a hacer usted donde trabaja cada una de estas personas everybody let's repeat there is a beautiful lobby there is a beautiful lobby there are comfortable rooms recordemos que la pronunciación es comfortable comfortable pronúncialo por favor nuevamente comfortable 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 быть comfortable es comfortable si lo separamos en sílabas sería comfortable con la m ¿verdad? en la otra solo no pronunciamos la con comfortable y lo otro es como una mesa comfortable 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 Ok, sigamos repitiendo There's a huge parking lot There's a huge parking lot There are three high-tech elevators There are three high-tech elevators Aquí ya estamos utilizando adjetivos Todavía no hemos visto de lleno los adjetivos Es el tema que vamos a ver mañana Solo vamos a ver ese tema, ¿verdad? Porque sí requiere un par de situaciones Pero no es muy difícil Acá son adjetivos There is a beautiful lobby O sea, hay un lobby hermoso Un lobby hermoso, bien nice Bien cool Luego dice There are comfortable rooms ¿Qué dice ahí? Un cuarto confortable Hay cuartos Hay cuartos 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 Cómodos Nice There's a huge parking lot Tienen un parqueo grande Enorme, ¿verdad? Un parqueo en lot There are three high-tech elevators ¿Qué dice ahí? Tiene tres elevadores Pero hay este De alta tecnología Good Sí, de esos que no tiene que tocarlo usted Verá, solo dice ahí Ah, sí Ajá Sí, hay muchos elevadores ahora Inteligentes Elevadores inteligentes Que usted solo No, ahora con el COVID No tiene que apretar el número Sino que solo Se acerca Ya está A ver The question is Where does Mr. Paz work? En un building In a building Ok Ajá He working in the hotel Very good That is the answer Tiene diez He works in a hotel Good Porque Bea tiene un beautiful lobby Comfortable rooms Esa creo que es clara Tiene cuartos muy confortables A huge parking lot And high-tech elevators Ahora vamos a leer la siguiente Everybody There is a narrow reception area There are two dirty dining rooms There is an ugly photocopy center There are small offices There are small offices Ok, ahora veamos Narrow ¿Se acuerdan que era narrow? Angosto Angosto estrecho Entonces, ¿qué dice en la primera? Dice que Que Trabaja en un lado Hay una recepción angosta Pequeña Hay un área de recepción Angosta Chica, ¿verdad? Luego dice There are two dirty dining rooms ¿Qué dice ahí? Tiene dos ¿Qué hay dos? Tiene dos Comedores 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 Hay dos Cuartos para comer O comedores Sucios Luego dice Sucio Dirty es sucio La pronunciación es Dirty 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 Ajá Dirty La siguiente dice There is an ugly photocopy center Ajá Una foto You're fair Una foto Fea No ¿Hay? Un centro Una fotocopiadora Ajá Un centro de copia O de fotocopias Feo ¿Verdad? Está Que no mucho Con esas máquinas Que hace un gran ruido Luego dice There are small offices ¿Y qué es? Unas oficinas pequeñas Unas oficinas pequeñas Ahora la pregunta es Where does Mr. Aguilar work? En la En la En la nacional No En la En el gobierno En la alcaldía Trabajo I don't know Este está un poco Pero no Pero está fregada La muchacha Sí está No está Bueno el lugar Es No es muy bonito A lo mejor El trabajo no ¿Verdad? El trabajo puede ser Que sea bueno Pero el lugar The place Is not good Entonces aquí es donde Venimos a ver Positive and negative Adjectives Hay adjetivos Que son Buenos Dapositivos Call center Puede ser un call center Uno que no mucho Puede ser Hay adjetivos Que son negativos ¿Verdad? Como los últimos Narrow Dirty Ugly Small Bueno small No necesariamente Es negativo Pero ugly Sí es negativo ¿Verdad? Dirty También es negativo Narrow También es negativo Dirty I'm sorry The second What is Dirty Dirty Dining Room Dirty Dining Rooms Es Cuartos O comedores Sucios Ah Ok Good Bueno No sabemos Donde trabaja Pobrecita La chica Bueno es señora Verdad Pero que ahí Le han puesto Mystery Se me equivocado Ok So Vamos A hacer esta How does Mr. Paz Describe His Workplace Beautiful It's a Beautiful Place Right It's nice It's a Good Place To work What does Mrs. Aguilar Think about Her Workplace It's a Bad Deception It's a Yeah It's not good It's a Bad place To work It's not Good It's It's Ese es El orden Cuando hacemos Una WH Question Es Primero La WH Word What Where When Verdad Luego va El auxiliar Do or Does Luego va El sujeto Que aquí es La señora Aguilar Luego va El verbo Que es Think Y lo demás Es el complemento Y para responder Se dice Don Por miedo No Para responder Como es What Ahí ya responde Esa es una Information Question Como cuando yo le digo What's your name Ya me dice Ah my name is O solo me puede decir Gabriel Gabriel Hay muchas maneras De contestar Las information Questions Las que van Yes or no Son las que empiecen Con do or does Que sería Igual a esta O sea si yo le digo Does Mr. Aguilar Think about Bueno no Ahí ya no pega Sería como Does Mr. Aguilar Like His workplace Allá sería Yes he likes Or no He doesn't like Or she doesn't like Verdad Pero son dos tipos De preguntas Diferentes Las yes no questions Y es las information questions Que son las que estamos viendo En este momento Ok La pregunta Número uno Número tres Porque Nosotros Tres unos Ok Dice On which of The two Places Ahí no es Spaces No que Places Do you want To work Depends Depends Of the Salar Yeah In the First One Right In Mr. Past Place Very good Hay que preguntar Más cosas Verdad Será que Pagan bien Porque imagínense Que pagan mejor Donde la señora Aguilar Pues a lo mejor Nos vamos Para No cenamos Ahí Ajá Pues sí No nos gusta Pero nos alcanza That's good Ok 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 My friends Do you have Any questions Acerca de la Clase de ahora Hemos avanzado Mucho That is very good Mañana es nuestra Última clase Así de que Vamos a comer Pizza Todos juntos Solo que cada Quien en su casa Y Yes Yeah Recordemos Que hay que hacer La tarea Diecinueve La veinte Y el examen Final Que tiene cuatro Partes Para mañana Antes de la clase Please Si tienen preguntas O dudas Me escriben Y yo voy a estar Pendiente Y pues Vamos a pasar A ver Alma Lisette Molina de Alas Good Ana Yesenia Beltrán De Olivorio Ángela Estefanía Marroquín Martínez Present Good Benjamín Giovanni Hueso Cruz Present Good Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas Present Teacher Good Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez Present Good Douglas Enrique Hernández Ponce Present Good Eric Mauricio Renderos Tomasino Estefanía Joana Landa Verde López Good Gabriel Antonio Martínez Portillo Present Jairo Jairo Enrique Campos Méndez Jenny Elizabeth Murcia de Marino José Ovidio Flores Ribas Present Teacher Luis Ernesto Gómez García Present Teacher Patricia Carolina Rodríguez Herrera Present Teacher Rosa Acalia Conrado Quijada Present Sabrina Lizette García Orellana Present Sergio Chamorro Calero Present Teacher Jacqueline Joana Hernández Urquilla Teacher Zulma Yaritza Oliva Cordor Present Ana Raquel Alfaro Ok my friends si no hay más preguntas o dudas recordemos que mañana último día hay que tener todo hecho antes de la clase lo más temprano que puedan y pues vamos a hacer la encuesta recordemos eso que a las 9.35 en punto vamos a iniciar la encuesta se nos va a unir incluso alguien de soporte técnico de inglés corporativo por cualquier situación recuerden que hay que tener el correo abierto donde está la información de manera que usted pueda ir a copiar y pegar lo que necesitemos por ejemplo su correo su teléfono el nombre exactamente como está en el correo porque si le falta un nombre no es válida si le pone un punto de más no es válida por ejemplo el nombre del curso el número del curso tiene que ser idéntico entonces y recordemos también que al finalizar la encuesta vamos a ver un video para ver eso lo pueden ver ya el video de youtube para ver cómo se hace y al finalizar cada quien le va a tomar una foto o un screenshot a la encuesta la última parte donde dice gracias por haber llenado la encuesta la va a mandar al grupo de whatsapp con su nombre a esa foto hay que ponerle su nombre porque si no no voy a saber quién la mandó y después que el último de ustedes lo haya enviado vamos a continuar la clase entonces desde ahora vayan pensando cómo lo van a hacer ¿verdad? por eso lo voy a ir aquí pero para la encuesta para la encuesta sí hay que ponernos ok my friends it was a pleasure to be with you see you tomorrow and good night bye bye good night good night good night good night everyone good night 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 Vamos a esperar que salgan los compañeros, Chacarín. Hey, teacher. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? Estoy muy bien. Esta sesión es para ver en primer lugar cómo sientes que hemos ido avanzando, si sientes que hemos ido bien, que he aprendido, pues, y para ver si tiene alguna pregunta, duda con alguno de los temas que hemos visto. ¿Cómo sientes que ha ido? Pues, la verdad, a pesar de mi trabajo, que es bastante cansado del día a día, he sentido que he avanzado bastante. No había tenido la oportunidad, quizás por lo mismo del tiempo, que no podía presencial, como dijo la vez anterior, el poder dar la oportunidad de venir en el carro, conectarme, poder ir interactuando, practicar, me ha ayudado bastante. Mis compañeras, al ver que me conecto desde el carro, que tengo la oportunidad de poder recibir las clases, se metió la inquietud, porque para mí ha sido muy importante el hecho de que tanto la empresa me ha dado la oportunidad de estudiarlo y ponerlo en práctica. La verdad, el poco conocimiento que tengo de inglés lo llevo desde, híjole, básica, sé un poco de cómo leerlo, interpretarlo, pero mi problema es el pronunciarlo, cómo contestar cuando me preguntan algo. Y me ha ayudado bastante, porque ya sé cómo puedo contestar, cómo puedo hacer una pregunta. Sí siento que tengo que repasar temas, que por razones de trabajo, o me conecté un par de minutitos tarde, o por señal me desconecté, pero sí he sentido que he avanzado bastante. Me ha ayudado mucho. Muy bien, estoy muy feliz. Sí, la verdad es que sí he sentido que tenía algún conocimiento, pero a veces cabal hay algunos vacíos. Entonces, me alegra que haya avanzado. Le invito a, les decía a los demás compañeros que es bien poco probable que iniciamos el lunes, por el operar y todo. Pero eso, bueno, ya no se va a conectar una, dos horas, pero puede agarrar diez minutos todos los días para practicar, hacer ejercicios en línea. Diez minutos creo que es suficiente todos los días para repasar, para cuando ya iniciamos el siguiente módulo, pues vaya otra vez fresca de todo el mundo. Sí. La plataforma o los videos ya grabados van a quedar para que nosotros los podamos ver, por lo menos mientras inicia el otro módulo. Y ese de que la plataforma se cierra mañana a la medianoche y ya no hay acceso. Pero yo el lunes estaría, yo creo que el grupo todavía va a ser creado el lunes, o si no, el sábado en la mañana cuando ya esté viendo las notas, les voy a enviar los links de todos los videos de YouTube para que los vean desde YouTube. Así es más fácil. Perfecto. Perfecto. ¿Tiene alguna pregunta o duda con algún tema, alguna cosa que haya quedado ahí? Pues no, la verdad de que sí, lo único, como lo mencionaba, tengo que volver a ver la clase de cómo utilizar, creo que fue la tercera, cuarta clase, de la pronunciación de los verbos, cómo conjugarlos. Lo tengo que volver a repasar, porque de repente en eso me queda como la duda de si lo estoy haciendo bien o no. Sería nada más esa clase, creo que es la que tengo que sentarme, volverla a repasar tranquilamente. Pero sí ha sido bastante comprensible los temas. La verdad es que para mí ha sido bastante entretenido. Ok, very good. That is nice. Sí, yo como le digo, casi todos les digo también que hay que medirnos cómo entramos a la clase, cómo salimos, verdad? Y si todo esto lo hemos logrado en un mes, imagínense cuando ya termine, verdad? Entonces, también la invitación es para que continúe. No sé si voy a ser yo el maestro, pero que continúe, que continúe con las clases, que las termine. Esto es algo muy bueno, muy interesante, que a uno le ayuda no solo en cuestiones laborales. A veces uno está viendo una película y cuando ya sabe inglés y le ponen la traducción, le ponen a veces cosas que no son. Y uno dice ella, si no dijo verdad, no fue lo que dijo. Placer es bien chiquito, verdad? Que sí le ayudó. La verdad es que sí, ahora ya le puedo con mi compañero de trabajo. De repente se pone el link, vamos a practicar. Ya me, ya puedo contestarle. Cuando él me hace una pregunta, ya ubicó, ya es como poder contestar y saber qué es lo que tengo que contestar. Pues la verdad es que la única duda que me queda, que me hicieron la pregunta ahora. Si cada módulo dura un mes, por avanzado intermedio y básico que es el que llevamos son seis meses, o sea, prácticamente el curso intensivo dura 18 meses. Algo así, sí. Algo así, verdad? Sí, 18 meses. Me he puesto como meta personal de aquí a diciembre, el poder ya entablar una plática y no tener que utilizar tanto el español en una plática continua. Espero de aquí a diciembre poder decirle teacher. Lo logré. Claro, vamos a estar esperando. Aunque no sea su teacher, ahí me escribe y vamos a estar. Yo le escribo y practicamos. Cuando quiera platicar también ahí, practicamos. Para mí es un gusto. Perfecto, teacher. Okay, perfecto. Jacqueline, it was a pleasure to be here with you today and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.